Estoy con una morrita quemando un blon Me perdí en Tijuana, terminé en Hong Kong El rey en Monterrey, esto suena chingón Baje base de MX y se pudrió Despacito para abajo la cintura A su pelo natural no lleva tintura Y yo le hago lo que no se le ocurra Todo lo malo, mi bicho de locura Ese culo, culo, que locura Y despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que lo, que locura Que locura Que locura Mami vos vení, estoy en el gasto aquí Fumamos marihuana atrás, tra lo que toquí Carita Karoshi, comprando Karoshi Pasé por California y fui que yo la vi Bebiendo, fumando, bailando Por ti la frontera, la cruzo, nadando Entre los turros soy el que te taco Está conmigo porque soy picante Como un taco Despacito para abajo la cintura A su pelo natural no lleva tintura Y yo le hago lo que no se le ocurra Todo lo malo, mi bicho de locura Ese culo, culo, que locura Y despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Y si sabe perriola mexicana Que le da hasta abajo con esto Y ella quiere ser grita como Daddy Yankee Mami nosotros te bajamos el panty Yo tengo pa' tres, tengo pa' ti Se me despate este mástil Y despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Y despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa cintura Despacito para abajo esa turra Que lo, que lo, que lo, que locura Ando por México Le tienes miedo al éxito Lo hago así y ni México Dale, yeah Le toquí haciendo un palo por ahí Vos sabes cómo es Dale, dale, gonne Alan Gome Yeah Tu reo, mítico No 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 Gracias por ver el video.